Por el amor de una mujer, mujer no fue a su saber, era yo a quien me quemaba. Me vi en las fuentes del placer, hasta llegar a comprender, que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer, que he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí, va de sentirme alguna vez, cuanto se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!